Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ciervo a la muerte. Aquí se queda la clara, la engaña de transparencia, de tu querida presencia, comandante llevará. La mano gloriosa y fuerte, otra la historia de cara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llevará. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tus sueños. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llevará. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza, donde esperan la firmeza, donde esperan la firmeza, de tu braza libertaria. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llevará. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante llevará. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, De tu querida presencia, comandante llevará. Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para borrar la ley Perdido el corazón, de la grande babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya del mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido el corazón, de la grande babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Maloré, clandestino Perúano, clandestino Boliviano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino, para borrar la ley Perdido el corazón, de la grande babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale Maloré, clandestino Africano, clandestino Argelino, clandestino Marihuana, ilegal Argelino, clandestino Argentino, argentino ¡Gracias!